Bienvenidos a Tube Radio, la estación de radio dedicada a la cultura pop, transmitiendo desde México a todo Latinoamérica y los países de habla hispana. Hoy presentamos nuestra explicación de las escenas post-créditos de Black Panther. Black Panther nos ofrece dos escenas post-créditos y ambas escenas tienen ramificaciones para lo que viene dentro del universo cinematográfico de Marvel. La primera sirve como una especie de conclusión para la película. En ella vemos como T'Challa llega a la ONU y revela que Wakanda va a salir de su escondite y va a empezar a compartir todos sus avances tecnológicos con el mundo. Mientras tanto, el personaje de Everett Roth se queda totalmente perplejo ante esta declaración. Sin embargo, otros gobiernos empiezan a burlarse e incluso uno de ellos le pregunta con todo respeto qué es lo que una nación agrícola nos puede ofrecer. T'Challa solamente sonríe y ahí la escena termina. Recordemos que Wakanda es uno de los secretos mayor guardados y que esta nación se ha mostrado al resto del mundo como un país pobre y sin recursos. Es una fachada para protegerse de los saqueadores y conquistadores, pero realmente es el país más desarrollado de todo el mundo gracias al Vibranium. La importancia de esta secuencia es que confirma que el personaje de Everett Roth sobrevive a la batalla final, algo que podíamos asumir. Por otra parte, podemos asumir que T'Challa aclara cómo es que los avances tecnológicos de Wakanda van a ayudar al mundo. Lo que significa que podremos ver mucha más tecnología desarrollada a partir del Vibranium en las próximas películas y eso es una buena noticia porque el mundo se va a enfrentar a Thanos. La segunda escena sucede en una aldea de Wakanda en donde vemos a un grupo de niños mientras un hombre se despierta. Los niños salen corriendo y dicen ¡El lobo blanco se despierta! ¡El lobo blanco se despierta! Y entonces se nos revela que el hombre que está en la cabaña es Bucky Barnes y Surya está ahí para verlo y le pregunta que cómo se siente y él dice que se siente mucho mejor ahora. Recordemos que ella le ayudó a deshacerse de la programación de Hydra, así que podemos suponer que Bucky está realmente curado y listo para la acción para Infinity War. Lo más interesante de esta escena es el apodo que le han dado el lobo blanco, que es el nombre de un personaje específico en la mitología de Black Panther. En los cómics el lobo blanco era un hombre blanco que fue adoptado por el rey T'Chaka y criado en Wakanda para dirigir a sus perros de guerra, así que este sobrenombre podría ser un simple easter egg para los fans o también existe la posibilidad de que Bucky utilice este nombre para distanciarse del soldado del invierno. Lo más importante de la escena es que Bucky está libre del control de Hydra, por lo tanto empezará a buscar su redención dentro del universo cinematográfico de Marvel. Y con esto termino nuestra explicación de las escenas post créditos de Black Panther. Suscríbete y activa las notificaciones y nos vemos en el próximo video.